Continuando con el ejercicio de correlación de variables o el coeficiente de correlación, ya tenemos aquí lista nuestra matriz de resultados. Vamos a aprender cómo se lee esta. Observemos que tenemos los nombres de las empresas, tanto en horizontal como de forma vertical. Vamos a encontrar las correlaciones entre una y otra variable. ¿Cuáles son estas variables? Por supuesto, el retorno de inversión de una empresa comparado con la otra variable, que sería el retorno de inversión de una de las otras cuatro empresas. De nuevo, estamos comparando cinco empresas entre ellas. Por ejemplo, tenemos aquí todos los resultados de la comparación entre cada una de ellas. Recordemos que los valores del coeficiente de correlación van a variar entre menos uno y uno. Cuando el coeficiente de correlación nos arroje negativo, significa que hay una correlación negativa. Esto quiere decir que mientras una variable sube, la otra variable va a disminuir. Si obtenemos un número positivo, querrá decir que el coeficiente de correlación es positivo y que la variable de una empresa, mientras esta sube, la otra variable también va a subir. Esa sería una correlación positiva. Una correlación positiva perfecta sería uno, totalmente correlacionada. Y un menos uno sería una correlación negativa perfecta. Exactamente cuando una variable sube cinco puntos, la otra también baja exactamente cinco puntos. Podemos observar aquí que por supuesto tenemos valores de uno. Esto aquí quiere decir que está comparando Intel contra Intel. Dice, esta variable cuando sube, también sube la otra. Por supuesto, porque está comparando entre las mismas empresas. Por eso vamos a tener una diagonal de uno. Ese valor, por supuesto, no nos interesa. Lo que nos interesa es comparar una empresa con el resto. Es decir, con las otras cuatro. Empecemos por Intel y veamos cómo se lee cada columna. Intel, quiero saber cuál es el coeficiente de correlación entre Intel y Cisco. Busco la intersección. Aquí está Intel, acá está Cisco. Esta sería la correlación. Es una correlación alta. Es cercana a uno. Ahora busquemos la correlación entre Intel y General Motors. Que es la tercera empresa. Aquí está la intersección. Y así sucesivamente tenemos a Microsoft y a IBM. Le damos la siguiente columna, que es Cisco. Como notamos, aquí aparece un espacio en blanco. Eso quiere decir que el resultado entre la correlación de Cisco e Intel. Se supone que aquí tendría que estar el resultado. No lo voy a encontrar en esta columna, sino que esta primera celda dice que el resultado lo voy a encontrar en la primera columna. Y efectivamente aquí busco Cisco y busco Intel. Y este es, como habíamos dicho hace un momento, su coeficiente de correlación. Luego, el coeficiente de correlación entre General Motors y Cisco es este. Microsoft y Cisco. IBM y Cisco. General Motors. Primer celda vacía, quiere decir que el resultado lo voy a encontrar en la primera columna. Busco General Motors e Intel, que es la primera empresa que estamos comparando. Y efectivamente aquí está el coeficiente de correlación. Ahora con Cisco. Cisco y General Motors. Está vacío. Quiere decir que el resultado lo voy a encontrar en la segunda columna. Y efectivamente aquí está General Motors y aquí está Cisco arriba. Esta es la intersección. General Motors contra General Motors. Aquí está General Motors. General Motors. Pues es uno. General Motors con Microsoft. Aquí está. IBM con General Motors. Aquí está. Microsoft. Igual. La primera celda está vacía, quiere decir que el resultado lo voy a encontrar aquí. Entre la correlación entre Microsoft e Intel. Y por supuesto, aquí está la intersección. Microsoft e Intel. Ahí los encuentro. La segunda celda vacía, quiere decir que el resultado lo voy a encontrar en la segunda columna. En esta. ¿Qué estoy buscando? La correlación entre Microsoft y General Motors. Perdón. Y Cisco. Entonces, busco Microsoft y Cisco. Y aquí está la correlación. Así sucesivamente. IBM. No está aquí el resultado. IBM lo voy a comparar con Intel. Si no está aquí el resultado, quiere decir que está en la primera columna. Y efectivamente, aquí está. Aquí tengo Intel. Aquí tengo IBM. Aquí es una intersección. Luego, IBM lo voy a comparar con la siguiente empresa que es Cisco. Sería la segunda celda vacía. Quiere decir que lo encuentro en la columna 2. En esta. Busco entonces a Cisco. Y voy a encontrar que... Y a IBM. Que es la que estoy buscando. Entonces, IBM. Y aquí está el coeficiente de correlación. Con Cisco. Así sucesivamente. Así entonces es como se lee esta matriz de resultados. En el siguiente video vamos a analizar cuáles son las correlaciones más fuertes y las más débiles entre las empresas. En este momento puedes parar el actual video.